¡El show de la mejor! ¡El show de la mejor! Así es, nueve con 42 minutos después de escuchar este temazo a cargo de Banda El Recodo. Vámonos también con otro temazo y un artistazo que tenemos el día de hoy en la cabina. Aquí está con nosotros el cantautor, originario de Puebla para el Mundo. Él es Juan Solor. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto verte y saludarte. ¿Qué pasó, compadre? Qué milagro, te dejas ver, hombre. Mano, estoy hasta nervioso. Aparte que tenía rato que no los veía. Pues no sé, como que siento que aquí pasan muchos artistas que yo admiro. Y cuando ya te sientas tú en la misma silla, dices... ¡Claro! ¡Mamá, lo estoy logrando! Es que tú también eres un artistazo, compadre. Gracias, mi topo. Mucho tiempo de conocerte, mucho rato sin verte. Desde la última vez. Desde la última vez que no nos vemos. Básicamente, básicamente. Oye, pero precisamente estás haciendo algo bien interesante con tu música. Le estás dando como que el twist, ¿no? Hace la vueltita así, con una dosis movida. A ver, cuéntale a todo nuestro público qué es lo que trae automático ahorita Juan Solor. En automático, dinos. En automático, les cuento. Esta es una rola un poco diferente a lo que vengo haciendo de antes. Mi proyecto siempre ha sido un poco cargado hacia lo latino, ¿no? Como que me gusta mucho la cumbia. De hecho, ha sonado en la mejor canción que he hecho, por ejemplo, con Aarón y su Bupilusión. Exacto. Sí, pues, superlamas. Pero mi rollo siempre fue un poco más latín. Y ahorita como que dije, tengo ganas de sonar diferente. O sea, automático es un sound un poco más, pues, más como funky. O sea, como que más para bailar, pero como tripeando, ¿no? O sea, no están acá de cartón de chela, sino más de echar una cervecita. Más suavecito. Más suavecita. Y está bien, o sea, como que creo que el artista también tiene siempre que buscar salir de su zona de confort y probarse y hacer cosas distintas. Por lo menos creo que es una idea que me gusta defender como artista. ¿Cómo se te ocurrió pasar a esto de decir, quiero sonar diferente? ¿En qué momento se da esa luz en tu carrera? Con los años, con los años. Porque, mira, yo tengo, mi proyecto empezó en 2012. Ajá. Y pues ya son 10 años de estar cantando canciones que me encantan. Y como que con el tiempo también creo que uno empieza, no a dejar de disfrutar las canciones que le gusta escuchar al público, porque es una realidad que siempre las vamos a cantar. Ajá. Pero sí también diciendo como, bueno, ok, ya no soy esa persona que era hace 10 años. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero cantar? Entonces, como que ahora si escuchas la letra de automático, por ejemplo, es como que un poco más, pues, más denso. Va madurando todo, ¿no? Todo, todo va madurando. Y aparte, la forma de escribir, la vida que también todo va cambiando, de que la gente que te sigue hace 10 años, y aparte que has calado también nueva audiencia y ahora tienes que hacer música para esa mezcla, ¿no? Pues sí. Y sabes que es lo más loco, mi topo, que yo creo que cuando nos sentamos a escribir canciones, pues no puedes mucho pensar en la gente. O sea, tienes que pensar más bien en qué te gustaría que sonara, qué crees que funciona para la rola y el momento, y bueno, este, a partir de ahí empezar y crear, ¿no? Pero no perder la libertad también porque si no, imagínate, si nos ponemos a escribir solo lo que nosotros pensamos que la gente quiere escuchar, pues también siento que es un ejercicio un poco, pues no sé, como que medio feo, ¿no? Creo que está más padre salir, proponer. Chin, no gustó, bueno, pues me regreso a mi casa, pero por lo menos fui y propuse, ¿no? Que me trate de subir a una ola que no es mía o ponerme un traje que no me corresponde.